Esta semana en la NAC, desplegados con el Hackathon. Felicitamos al equipo Bananas de Nút de nuestra universidad por ganar el primer lugar en la categoría profesional CSWP. Y al equipo Kato's ganado de la UTEC por su destacada victoria en la categoría asociados CSWA en el Hackathon STEM más SOLIDWORKS. Gracias a todos los participantes por su increíble talento y dedicación. Nuestros estudiantes del equipo de Jazz Urbano tuvieron la oportunidad de compartir su trabajo con más de 15 equipos de danza de otras universidades. Todo gracias al maestro José Juan López Palazzo, docente de danza contemporánea de la UTEC. Gracias por su invitación a participar al Encuentro Uniendo Danza 2024, celebrado en el Museo de la Ciudad. Con el objetivo de conocer nuestras instalaciones y capacidades en la UNAC, así como nuestro modelo educativo para explorar oportunidades de colaboración, recibimos al acometido de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Gracias por su visita. Ya está abierta la convocatoria para el Hackathon Querétaro Digital 2024. Esta oportunidad va a demostrar tus habilidades y competir por increíbles premios. Consulta todos los detalles en nuestras redes sociales. Y aterrizamos con tu like.